Y en octubre deberíamos de tener una redistribución económica, es decir, tener recursos frescos para proyectar muchas más obras en el siguiente año. Y este tipo de migración que ha habido en los diferentes distritos, si es que ha sido muy alto, va a bajar sus poas y esto va a afectar en las obras de la ciudad del Alto, en temas de enlozetados, alumbrado público, educación y salud. Pese a la salida de Ciudadanos del Alto a las áreas rurales para el Día del Censo, la alcaldesa municipal mantiene la esperanza de lograr mejores resultados por la elevación en el número de habitantes. Muy optimistas con el tema del censo, esperamos poder llegar al objetivo, al millón y medio, pero hay que esperar, hay que esperar. Hemos tenido bastante migración hacia las comunidades y bueno, esperamos nosotros tener buenos resultados para tener mayores recursos económicos, que estos se vayan a transformar en más obras. En la Asamblea Legislativa esperan que se cumplan los plazos para que se haga una nueva redistribución de recursos y de escaños parlamentarios. Para todos los bolivianos y bolivianas, en tema de redistribución de escaños, en tema de las autoridades, asimismo también la redistribución equitativa de los recursos para los municipios, gobernaciones, universidades. Esperen el 30 de agosto, que va a ser un informe preliminar, sobre todo poblacional, y al final del año ya el dato final de lo que ha sido el censo 2023. En este contexto, Eva Copas afutó la actitud de concejales del MAS que promovieron que los ciudadanos sean censados en sus lugares de nacimiento. Lamentablemente ha habido una contracampaña a la información, mira, concejales del MAS, a la cabeza de la señora, de una de sus concejalas, pues han promovido a que la gente se vaya al lugar de donde han nacido, y eso es muy desleal. Los concejales viven de nuestro presupuesto del alto, trabajan en la ciudad del alto, han sido votados por la ciudad del alto, y lamentablemente hoy han dado la espalda a su ciudad. Gracias.